Lo llevamos preguntando a un mazo de podcast en plan de, oye, ¿qué es la psicología de pista? Y nadie me lo sabe responder porque es como, es que no te puedo enseñar a la psicología de pista porque es currar y currar y años y golpearte y darte en un bar y un público de mierda, un público top, tus colegas, algo que se falla. Esa es la psicología de pista. Haberte desenvuelto tantas veces y en tantas situaciones distintas que sepas decir, vale. Y para eso no hay ni cursos ni historias. Es trabajar, trabajar y ofrecerte mucho y esa es la clave. Creemos que el principal problema que hay ahora en la industria es, como dice Dani, que cualquier chaval que se mete a DJ y tiene un millón de visitas en TikTok, claro, las salas lo contratan. No sabe pinchar. No es que no sepa pinchar, me voy a expresar bien. No sabe leer pista. Pinchar puede saber pinchar perfectamente porque con los medios que hay ahora, pero no sabe leer pista. Entonces, el problema es que un DJ que lleva 15 años no lo tiene porque se habrá comido mil mierdas como me he comido yo. Yo empecé pinchando en un pub con tres personas. Viernes, ocho horas. Sábado, ocho horas, con un CD, con los CDs que metí a CD. Que cagao, que no me lo lea y que lo quito, que lo limpio, que tal. Al final eso te hace crecer como persona. Tienes humildad. Cuando llegas a un evento que tienes 100, joder, es como una gozada. Y yo, lo que digo, pinchábamos ocho horas, terminaba las ocho horas y seguías pinchando. Se quedaban los camarones y tú seguías mezclando porque te encantaba, era pasión. Ahora el DJ está, a las dos horas, como se le pase, como tengo un problema al siguiente, te está metiendo prisa porque no tiene más música que poner. Está agobiado. ¿Qué pongo? Que no sé, que no... Que no sé, que no sé... Gracias por ver el video.